Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy quiero traeros el análisis de un juego muy especial, un título que ha sido una de las grandes sorpresas de finales de 2018 o principios de 2019, según queráis verlo. Os hablo de DAX, una pequeña joya creada por David Szymanski, autor de A Wolf in Autumn y Fingerbones, acompañado por la música de Andrew Hulshul, un compositor que ha creado la banda sonora de Brutal Doom, el mod más conocido del juego de id Software y que incluso ha compuesto una pieza para Quake Champions. Doost o DAX no es un juego que destaque ni mucho menos por su originalidad, ya que todo lo que vemos en él ya lo hemos probado en el género mucho tiempo atrás. El título destaca precisamente por saber traernos todo lo que nos ofrecía en los juegos de disparos de antaño al 2019, permitiéndonos viajar en el tiempo para disfrutar de un juego con los gráficos de esa época, pero con la precisión en las mecánicas de disparos de un título de hoy en día. Es como si todo lo que rodea a DAX fuera un homenaje, una oda o un popurrí de los mejores shooters de la historia que se lanzaron en aquellos maravillosos años, con guiños a los gráficos de Quake, a las armas de Doom, a los castillos de Heretic, las trampas de Rise of the Triath o la sangre y el salvajismo de Blath. Cada uno de los tres episodios del juego es como hacer un pequeño viaje a shooters instintos, utilizando las mismas armas, pero teniendo conceptos jugables diferentes en los escenarios, que pasan de ser pasillos medianamente sencillos a una factoría llena de cuchillas, trampas y enemigos para, finalmente, volverse una misteriosa fortaleza con un sesgado corte medieval. De hecho, a pesar de que nada de lo que veremos en un juego es nuevo, el diseño de niveles es, sencillamente, magnífico, combinando mecánicas de títulos del pasado de forma única, ofreciéndonos una gran variedad de situaciones, a pesar de contar con una ejecución que, a priori, es bastante sencilla en todos sus aspectos. No queremos estropearos demasiado algunas de las sorpresas que DAX nos ofrece durante la partida, simplemente os diremos que, con muy poco, son capaces de ofrecernos un diseño mejor que el de muchos juegos de disparos de hoy en día que deberían de tomar nota de lo que se puede llegar a hacer simplemente con un poco de imaginación y algo de ganas. Todo esto aderezado con niveles llenos de secretos difíciles de descubrir, como cualquier FPS digno de los 90. Algo en lo que nos solemos fijar bastante los jugadores habituales de FPS es en el número de armas que están a nuestra disposición durante la partida. Como no podía ser de otra manera, DAX nos ofrece un buen abanico de armas que irán desde una espada mágica, capaz de devolver disparos y de realizar poderosos golpes cuerpo a cuerpo a nuestros enemigos, hasta un poderoso lanzamisiles pasando por una escopeta recortada que nos recordará a Doom II, dos pistolas o escopetas, una en cada mano como hemos podido ver en las últimas entregas de Wolfenstein, una ballesta similar a la Heretic o un lanzagranadas como el de Quake. Lo meritorio no es la variedad de armas en sí, que también, sino que será importante ir cambiando entre las mismas dependiendo del enemigo al que nos estemos enfrentando, siendo crucial estar equipados con el arma adecuada para cada monstruo que, por cierto, también hay un buen bestiario dentro del juego, con cada enemigo, con sus propias habilidades, puntos débiles y fuertes. DAX nos ofrece una aventura de tres episodios, cada uno de ellos ambientados en una localización diferente, que nos ofrecen un total de 30 niveles, 10 por episodio, que completaremos en unas 6 o 7 horas durante la primera vuelta del juego, que es altamente rejugable por todos sus secretos, niveles de dificultad y por el acierto del diseño de los niveles que no cansan fácilmente. Es cierto que agradeceríamos un episodio extra en la campaña para alargar su duración, aunque, por suerte, para añadir algo más de pólvora tenemos Endless, un modo de juego clásico en el que tendremos que ir derrotando a diversas oleadas de enemigos si queremos superar cada nivel y que toma prestados ciertos escenarios de los tres episodios de la aventura principal. Por último, nos encontramos con Dashworld, un multijugador arena clásico que nos recuerda poderosamente a los primeros Quake o Real Tournament, en el que deberemos enfrentarnos en cruentas batallas con nuestros enemigos, en escenarios propios de este modo y algunos cogidos de la campaña principal. A nivel gráfico, el juego nos recuerda a Quake en las texturas y con esos gráficos estilo bloques, creando al juego un aire bastante particular y que, de nuevo, nos hace viajar en el tiempo para situarnos en una época muy lejana a la nuestra. Eso sí, Dash no renuncia a añadir algunos efectos de hoy día en algunos puntos como la iluminación o su particular movimiento de cámara, ofreciéndonos un resultado bastante convencente dentro de lo que podemos esperar en un juego de este estilo. Mención aparte merece la banda sonora del juego, creada, como os hemos dicho, por Andrew Hulshult, que sabe poner de forma perfecta melodía a cada momento, con unas piezas con un montón de sonidos metálicos y un ritmo vertiginoso que ayuda a acompañar la acción cuando es necesario y que se vuelve más tranquilo y sosegado en ciertos momentos de tensión que nos ofrece el juego. Dax es una bendita oda a los FPS clásicos, el mejor homenaje que se le puede hacer a algunos títulos como Quake, Doom, Heretic, Rise of the Trides o Blood, que tienen en este título un digno sucesor de todo lo que nos ofrecieron en su momento durante los 90. La obra de David Szymanski puede dar ejemplo a los FPS de hoy, demostrando que con ganas y un poco de imaginación se nos puede ofrecer una experiencia fabulosa a nivel jugable sin necesidad de alardear de gráficos ni de rizar el rizo con mecánicas complicadas. El juego ha logrado que viajemos al pasado, que nos olvidemos de que estamos en el 2019 trasladándonos a una época en la que la jugabilidad estaba por encima de los gráficos y, muchas veces, también de las buenas historias, dándonos diversión directa en vena, sin anestesiantes, que nos provoca una sonrisa y rejuvenecer 20 años para volver a descubrir por qué muchos nos enganchamos a los juegos de acción en primera persona. Muchas gracias por ver el vídeo, amigos de Vandal. Si habéis probado Dax, dejándoslo saber en los comentarios. Las preguntas también nos los podéis dejar en los comentarios y os iremos respondiendo. Recordad, si os ha gustado, dadle a like y suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos. Un saludo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!